Como pueden ver aquí en mis manos tengo al Redmi Note 8, al primerito, al antiguo anual versión 2020 o 2021 de 64 GB, MIUI 12.5 y Android 11 e incluso el centro de control como ustedes pueden ver es el de MIUI 12.5 no es el que tiene el centro de control del volumen y el del brillo juntos y vamos a personalizarlo porque muchos me han estado diciendo Fer Zavala solo te dedicas a dispositivos como el Redmi Note 12 Pro Plus 5G o incluso el Redmi Note 11 Pro versión 4G pero ya te has olvidado de los teléfonos más básicos a esos con los que empezamos a seguirte pues hoy vamos a hacer personalización para dispositivos con MIUI 12.5 o dispositivos de la gama media, gama baja para que te queden mucho más bonitos quizás así, sin necesidad de consumir muchos recursos así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video como te dije al inicio, este dispositivo es de gama prácticamente media baja estas son las características, Redmi Note 8, MIUI 12.5 y una memoria solamente de 64 como tú puedes ver no es una imagen, es absolutamente real estas son las características de mi dispositivo este es el Redmi Note 8, el de la primera versión ya está un poquito viejito pero aún lo conservo, fue el primer dispositivo de Xiaomi que tuve aquí en el canal con el cual me hice conocido con muchos de ustedes muy bien chicos, estas son las características como está personalizado mi dispositivo como ustedes pueden ver se ve bastante bonito tiene super widgets y por cierto como ustedes lo vieron está 100% funcional y ustedes lo pueden escuchar ya el parlantito está un poquito gastadito pero como ustedes pueden ver está funcional aquí tengo el widget de la hora y un calendario el widget de la batería y el widget de un reloj analógico además por aquí le he agregado algún modelo de iconos un poco distinto y por aquí el Chrome está funcional, bastante bonito y no consume casi nada de recursos porque ahora les voy a enseñar cómo es que lo pueden configurar en su teléfono de gama media o gama baja aquí voy a coger mi otro teléfono muy amado como es el Redmi Note 8 Pro este teléfono es el que más quiero de todos los teléfonos de Xiaomi y ahora lo vamos a configurar para que quede parecido a mi Redmi Note 8 normal lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer crecer los iconos así que hacemos un pellizco en la pantalla esquina inferior derecha vamos a la opción donde dice más y vamos a dar en la opción de tamaño de iconos por aquí en tamaño de iconos lo voy a poner al máximo así que se vea bastante grande y aquí es decisión de ustedes personalmente lo voy a dejar en 4x6 si ustedes lo quieren lo pueden dejar en 5x6 también se ve bastante bien así es como se ve y si quieren 5x6 se vería de esta manera incluso aquí tenemos un acceso directo y ya está, de esa manera y te alcanza hasta 5 iconos en la parte inferior personalmente lo dejaré en 4 ahí está de paso va un poco mejor para el diseño de pantalla ahí está ahora que es lo que voy a hacer voy a poner el tipo de iconos que yo utilizo en mis teléfonos de Xiaomi para eso vamos a ir a la aplicación de temas vamos a descargar dos temas en realidad chicos vamos con el primero y el primero lleva por nombre aquí lo voy a cerrar Zaglish y solamente le daríamos tap en buscar muy bien empieza a buscar y es este primero que nos aparece por aquí así que le seleccionamos de este de acá solo vamos a obtener los iconos así que le damos tap en descargar muy bien una vez descargado solamente vamos a retroceder retroceder vamos a la personita aquí en la parte inferior derecha y luego vamos a personalizar tema y finalmente en iconos vamos a ir al que dice Zaglish este de por aquí así que solamente le vamos a dar tap en aplicar y de esa manera ya tendríamos los mismos iconos que el otro teléfono salimos y aquí está con los iconos del anterior teléfono o de mi Redmi Note 8 ahora Fer Zavala ¿qué vas a hacer? voy a eliminar este y widget de la hora ahí está eliminado el widget de la hora y ahora lo que vamos a hacer es vamos a buscar el siguiente tema y con esto terminamos chicos es bastante rápido así que hacemos un pellizco en la pantalla vamos a la esquina inferior derecha vamos nuevamente aquí a la opción de temas o de la manera como tú llegas a la opción de temas y el tema que vamos a buscar ya por nombre M.H.VIP.V1 así este es el tema que vamos a descargar así que le damos tap en buscar pero vamos a la opción de temas siempre fíjate que sea la opción de temas M.H.VIP.V1 este es el tema que vamos a buscar vamos allí muy bien y solamente recuerda que lo vamos a descargar si le di tap en descargar quizás ahí no se vio solamente le estamos descargando este tema allí está descargando no vamos a hacer absolutamente nada más y muy bien como te das cuenta ya ha descargado ahora que es lo que vamos a hacer Fersabala nada solamente vamos a salir ahora lo que vamos a hacer es un pellizco en la pantalla chicos ya descargamos el tema que les dije y aquí vamos a hacer un pellizco en la pantalla y vamos a ir a la opción donde dice widgets muy bien vamos a ir a los widgets del reloj y aquí ya se nos debe haber agregado este como ustedes lo pueden ver por aquí en foco M.H.VIP.V1 este es el widget que se me ha agregado entonces voy a añadirlo a la pantalla ahí lo suelto y ahí está muy bien vamos a añadir dos chicos vamos a añadir dos y ahora les voy a enseñar cómo es que lo podemos configurar muy bien aquí tenemos y lo vamos a agregar dos allí están ahora miren esta personalización que nos permite este widget aquí al centro aparece una opción que dice edit o editar le doy ahí y aquí me aparece un número 018 y aquí también me aparece 017 aquí nosotros podemos buscar qué widget yo quiero por ejemplo por ejemplo en el caso mío lo puse una hora con calendario y aquí lo puse este reloj aquí donde dice color lo puedo hacer a color negro o incluso lo puedo hacer un poco transparente como tú puedes ver en el caso mío creo que lo voy a dejar solamente así también los puedo acercar más o como te das cuenta acá los puedo alejar un poco más creo que allí está suficientemente bien ahora solamente hago tap donde dice quit al centro y listo ya tengo mis widgets al igual que el de la parte de atrás ahora los de aquí del centro también yo puedo dar donde dice edit voy a buscar el widget de la música creo que es el 5 y ahí está y aquí el widget de la batería miren aquí tengo uno diferente lo puedo dejar allí también o lo puedo poner en color oscuro lo voy a dejar en color blanco y lo voy a hacer en quit de esa manera e incluso aquí yo puedo agregar debajo del widget de la música el widget también del Chrome para eso solamente hago el pellizco en la pantalla voy a donde dice widgets y por aquí está donde dice Chrome ustedes lo pueden ver Chrome y aquí me aparece el dinosaurio solo lo mantengo presionado y lo suelto por aquí y aquí puedo agregar algunas aplicaciones de esa manera como ustedes pueden ver ya se ve mucho mejor e incluso para darle un toque de personalidad con el fondo de pantalla puedo ir al Telegram de Fer Zavala y descargar muchos fondos de pantalla recuerda que todos son absolutamente gratis y están en Full HD ya somos más de 6 mil suscriptores aquí en Telegram y todos son completamente gratis lo único que tienes que hacer es suscribirte aquí al canal y de esa manera como tú puedes ver está funcionando bastante bien e incluso mi widget de música como tú puedes ver está 100% funcional allí está así es como se ve y si te gustó este video dale manito arriba suscríbete activa la campanita comparte este video con alguien que tenga un teléfono de gama media o gama baja y nos vemos en la próxima recuerda soy Fer Zavala chao 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 cha